¿Qué haces, veraneante? Pará que te mando el autosaludo. Ahí va, ahí va. Explota. ¿Cómo va? Yo acá, cuidando las olas. Hola va, hola viene. Hola va, hola viene. Escuchame una cosa, titán de la arena. Sirena. Si ves la bandera roja flameando contra el pampero playero. No te tirés al agua. Aguantá un cacho. El agua está. ¿Sabés lo que podés hacer? Desempolvá la revista de crucigrama. Leete el horóscopo chino. Pedile a alguien que te pase bronceador. Qué lindo. Qué lindo disfrutar de este verano. Verano querido. Verano querido. Para disfrutar a pleno este momento del año, hay que prevenir ahogamientos. Ingresando al agua con prudencia, atención y responsabilidad, mantenemos al verano fuera de peligro. Presidencia de la República. Fuera de broma, ojo con el mar. Tené el respeto. Baneate en playas que tengan guardavidas y presta atención a lo que dice la bandera. Así podemos seguir disfrutando todos de este verano querido. Estoy salado.